Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video con Sergato, Paton y Señora Katana y Florcita Díaz Que hoy vamos a ser tachistas, Paton y Yo-Yo ¿Qué dije? Yo-Yo-Yo Yo-Yo Ok, Paton y yo vamos a ser tachistas, así que ellos van a ser nuestras aficiones para que se suban Y vamos a ganar mucho dinero, que yo no gané tanto, así que, pues bueno amigos Los canales de mis amigos se saldrán aquí debajo de la descripción Mi Instagram también, y pues nada, suscríbete, dale a like Y comenta, comenta mucho para que sigamos creciendo Bueno amigos, ¿vamos a ser tachistas o qué? Sí, 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 cortan Adiós Uy, amiguitos, amiguitos, que corro, que corro, que llego muy tarde a mi trabajo Algunos centímetros más tarde Aquí ya llegamos, voy a decir, uy, tachista, claro que sí, amiguitos Uy, voy con el jefe ¿Eh? ¿Patoni? Eh, ¿qué onda? ¿Tú qué es aquí? Ah, pues acabo de pedir chamba aquí, ya, ya estoy poniéndome las pilas ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué dices? Pues que eso, que voy a trabajar ahora aquí, yo voy a ser tachista, estoy lavando mi, mi, mi taxi Para subir a la... ¿Tú cómo vas a ser tachista si yo soy el tachista? ¿Qué, qué, qué? O sea, ahí, aquí este trabajo está abierto para todo público ¿Desde qué horas entraste? Voy con el jefe, si no me va a regañar ¿Qué pasó, jefecito? Uy, me dice, ya ponte las pilas a trabajar que tenemos muchos viajes Uy, el otro conductor te va... ¿Me vas ganando, Patoni? ¿Eh? Ya este va a ser mi segundo viaje, nada más que lo... No, no, no ¿Qué más me dijo? Ah, no, nada más eso Oye, no, pero pues ya me tengo que ir entonces, pero no hay clientes Ah, eso, tú los tienes que ir buscando O a las veces vienen, ¿eh? Así que, pues el primero que lleguen Uy, ¿ya hice esperar? ¿O ir a buscar? Sí, mira, mira, ven, acá, mira, acá normalmente siempre están aquí Aquí los esperas No, no es cierto, ahí no, Patoni No, sí, sí Hola Lo siento, ando media enfermita ¿Pero alguien, me puede llevar al hospital, por favor? Hola, amigos Claro, claro, venga, súbase, a este, a este, a este, de la izquierda Aquí, 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 aquí Ok Pero no, yo la podía llevar Vamos, me duele mucho mi garganta Oh Vámonos Listo, ya está arriba Vámonos ¿Qué? Adiós Vámonos, vámonos ¿Cómo que me la robas, Patoni? Ya, 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 mi segundo cliente, vámonos Uy, la dejaste, qué feo No, estoy sacando el coche Puede llevarme a usted, por favor Súbase al mío, súbase, súbase Pásele, ya Listo, gracias, sí, sí, ya estoy Cerré mi cinturón Vamos al hospital, quítese, señor Que me atropellan, que me atropellan ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Puítese! Ya vamos, ya vamos Ay, no, no me vaya a contagiar Muy desfiada, lo siento, señor Ay, ¿para dónde es el hospital? Eh, no, no sé Usted debe saber cómo usted es taxista Ya chocamos, ya chocamos Pero, ¿por qué se sube la banqueta, señor? Perdóneme, perdóneme Es que me iba a estacionar Pensé que aquí era Ya sé dónde está el hospital Uy, es por acá Uy, 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 uy Espérame Ok, ok Espérame, espérame Sí, mamá Me está llevando un taxista No, donna, sí, señora ¿Qué? ¿Qué? ¿No tenía que subirme a ese taxi? Ay, ay Ok Pero, hay otro taxista allá en la casa Puedes subirte con el otro taxista Y venir al hospital Te espero Acá está el hospital Aquí está el hospital Ay, ay, ya Déjenme aquí, por favor Yo me mareo Estoy re mareada Uy, me va a pagar Ay, cuidado, eh Está ahí atrás el hospital Eh Creo que me dejó, señor Aquí estoy Ay, ay, ay ¿Ora? ¿Ora este? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Listo? Uy, ya Ok Eh, porque me Llegué tarde Mejor te doy un adiós Eh, no Pero, espérate Son cinco La traje rápido La traje rápido Tres Adiós Tome, tome, tome mi tarjeta Para la próxima Aquí tiene Cuando salgan me llama Gracias, por favor Porque la salida necesito ir a mi casa Nosotros vamos por otro Antes de que vaya Hey, taxi, taxi Señor, taxi, taxi Eh, aquí, aquí, aquí Cobro dos dólares El metro Hey, taxi No, no quiere taxi Este es misterioso, eh Ese es más misterioso que yo Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Ah, madre mía ¿Eh? Hola Hola Es que estaba hablando por teléfono Pero como hablo por la mente No me escuchaban Ajá Caracas Es el nuevo Air Mac Pro 28 Pero estaba buscando el taxi Porque quiero ir al Ikea Quiero ir a comprar cositas Uh, claro Claro que sí Claro que sí A este A este, mire Súbese, súbese Uy, 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 yo busco ofertones, eh A ver, y su taxi Yo, yo busco ofertones Yo busco ofertones Un dólar ¿Cuánto me va a cobrar de aquí? Uy, no Qué carero Uy, sí, qué carero Muy carero Él cobró seis ahorita Una señorita No, yo, yo le cobro Medio dólar Ajá Uy, me gusta ¿La última oferta? Gratis No 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 Patoni No puedes hacer eso Es contra las reglas No puedes hacer eso, Patoni Ahí nos vamos Y vamos a poner unas cancioncitas Para chambear Exacto, por Dios Chocó este señor Ah Me ha bajado aquí Me voy a poner otro taxista Súbale, súbale Taxi, taxi Súbale en lugares No puede ser Madre mía Le doy el medio dólar Que había dicho Porque ese chocó Y no, hombre Hasta le va a salir más caro Ya subió Qué quería Era gratis Adiós, adiós Señor feo Ni siquiera aquí es el Ikea Por Dios Eh, qué buen trabajo tienes Yo una vez quise ser taxista Pero como no veo bien No me dejaron ser taxista Ufas Uy, ¿cómo le va a ir su día, señor? Pues bastante bien, eh Oh, mira, ahí está la terminal Qué bonita Sí, 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 sí Claro Uy, uy, uy Casi nos pasamos ¿Me puede poner la canción del zapito? Sí, el zapito, claro El zapito Es que vengo a comprar este frutas Porque justo Mi amiga Se está enfermando Uy, yo creo que Bueno, quiero que sea más, ¿no? Pero pues Mira, si yo le llevo frutitas Va a ver que la pido A ver si no está Uy, ¿hora? Uy, tachi volador Mira Madre Uy, creo que está cerrado, eh, señor Uy, uy, uy ¿Eh? ¿Hora? ¿De dónde salió esa señora? ¿De dónde salió? ¿No estabas en el hospital? ¿Qué? Es que La traía yo Pero salió volando ¿Ah? Es que ninguno Oye, gato ¿Eres tú? Sí, soy Ah, lo siento Es que estoy con mi disfraz del Halloween Ah, hola, gato Soy yo Marvin Hola, amigos Ah, hola, Marvin No te veía, eh ¿Qué? ¿Marvin? Sí Ah, vale También te hacía Y Patoni ¿Eh? Ah, Patoni Ah, no me reconocían Perdón Entonces ustedes me rechazaron En el trabajo de taxista No, no, no Fue el jefe Y yo no Gato Con ese O sea, minimal Mi turno Me llevaste a otro lugar Y podés impedir mi turno En el hospital Y me duele mis ojos No es cierto Ya, ya me voy Este Esto era chamina Y me cobraron 5 dólares Adiós Adiós, adiós Hay dos vídeos ¿Qué está aquí? ¿Ahí está aquí? Eh, aquí, aquí, aquí ¿Qué? Aquí, aquí No Vámonos, vámonos En este, en este Mire, aquí le ofrecemos La mejor comunidad Clima encendido Todo el camino Venga, súbase Yo no sé Veo este coche como Muy, muy tembloroso No sé si vaya Es que está encendido Está encendido Venga, pa' acá Conmigo Bueno, no Yo también soy taxista No, en este, en este Ese cobra caro Y aparte te lleva Donde no es No, ese está atorado Vamos El mío, no Está llando Está echando humo, ¿no lo ves? No, no, está echando humo Sí, 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 mire Está echando humo Está echando humo, claro La llevo pa' acá Eh, no Acá es a mitad, sí Eh, venga No, no, no Venga, se va a caer Le va a cobrar caro Le cobra caro ese No, no, no Me da miedo Está echando humo A ver si me Sí, sí, sí Súbase, súbase Este no tiene ni llantas Sí, sí, tiene ¿Para dónde va? No voy a comer este día Eh, me indica por dónde Porque no sé dónde está La casa de Juancho A ver, me siga para adelante Derecha, izquierda Izquierda Uy, ¿cuál es? Es como la casa Donde vayan los ladrillos Ok, ok, ok Sí, 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 para allá Ok, ¿todo derecho? ¿Derecha? Derecha Ay, uy, uy Avise mate Si no vamos a chocar, señora Ay, perdón, perdón No, así no, eh A ver, a ver si no me va Que no me acuerdo Es que está de noche Sí, sí, sí Ya enocheció esto ¿Para dónde es? Para allá El único lado Donde se puede ir Ok, ok ¿Para allá? Y allá está El edificio de los ladrillos Ah, ¿es aquí? Sí Uy, está bien cerquita, eh Lo voy a cobrar bien barato Fíjese No traigo dinero ¿Y qué? ¿Quién me va a pagar el viaje? Marvin, luego te lo pago No, Cata, no Es mi trabajo Si no, ¿qué le voy a dar al jefe? ¿Mi salario? Lo traigo Lo traigo ¿Y por qué no me dijiste? Luego te lo llevo Luego te lo llevo No, 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 Cata Así no se puede hacer esto Mmm Pues no sé qué darte a cambio Pues dile a Juancho Ah, sí Esperame un segundo ¿Ya? ¿Cuánto es? Juancho me presto algo de dinero Son tres dólares Uno, dos, tres Dale, gracias, gracias, gracias Ya ganamos algo, amiguitos ¿Ya ganamos algo? Claro que sí, claro que sí Uy, ahora vamos para Uy ¿Dónde vamos? Uy, 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 uy ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Ya hasta perdí mi trabajo, amigos Es por acá, es por acá, es por acá Uy, 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 uy Ahí, ahí Ahí mis pies, ahí mis pies Que voy chocando, que voy chocando Jefe, pues este ¿Cómo ve? Tuve siete viajes de a cien dólares cada uno Eh, Pantoni, gracias por el último viaje Que me llevaste todas mis cositas a mi ese Muy bien, eh Y hasta propina porque me gustó Tu ese Sí, hasta le cargué sus bolsas, ¿verdad? Sí Y hasta te regalé una tele porque me sobró Oh, mira Tanto que compré Ah, caray Gracias Pero muy bien Ahí nos vemos, Marvide Ahí luego, ahí luego te veo Adiós, amigo No te voy a molestar en tu casa Adiós Sí Hola, lo siento Vengo a pagar el de mi mamá Dice que gracias Pero ella consiguió mi turno Así que ahí vengo Ah, y una flor No sé por qué te quiso dar una flor Pero bueno, adiós Ajá, obvio ¿Qué? 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 ¿Pantoni? Amigo, yo nada más conseguí seis dólares ¿Cómo la ves? ¿Y por qué me los das? ¿No? Eso muéstraselo al jefe Para que vea a ver quién es el mejor Este, no Yo creo que este Ya, ya me voy Eh, no Adiós, jefe Luego voy Jefe, jefe Se está robando su dinero Adiós, adiós Ya me voy Jefe Ayuda Lo agarro, lo agarro Ay, ay, ay Y bueno, amiguitos Si han llegado hasta aquí Es porque ustedes pidieron un saludito Por mi Instagram Claro que sí Si tú quieres un saludo Ve a mi Instagram Para que lo veas Y pues este video iba a salir mucho antes Pero pues Hubo unas complicaciones con la miniatura Así que pues apenas va a salir, amiguitos Aquí tenemos de acompañarte A señora Katana Hola, señora Katana Y a Patoni Claro que sí Y pues bueno, amiguitos El siguiente saludo Es para Aaron Sebastián Que ya hace mucho me había pedido un saludo Pero pues apenas contestó mi DM Claro que sí Y me dijo Hola, Mini Marvy Mi nombre es Aaron Y quiero saber si me puedes enviar un saludo En tu próximo video Y claro que sí, amiguito Aquí tienes tu saludote Tu saludito Espero te estés portando bien Y ya estés yendo a la escuela, amiguito O estés en clases en línea, eh Pero bueno Y el siguiente saludote Saludito Es para Ángel Moreno Que Ufa Ya me han mandado muchas cosillas Pero contestó mi DM Y me dijo Siempre llego tarde ¿Qué me ha dicho Ángel Moreno? Me dijo Hola, Mini Marvy ¿Me podrías mandar un saludo a mí? Ángel Moreno A mis hermanos Lucas y Liam Moreno Somos grandes admiradores tuyos Y nos encantan tus videos Son muy divertidos Y pues muchas gracias, amiguito Por apoyarme los tres Les mando un fuerte abrazo Y un saludote Claro que sí Y pues el siguiente saludito Es para Ludmis Que creo que así es su nombre Pero no lo sé ¿No? Me dice Hola ¿Podrías mandarme un saludo a mí? A mí y a mi primo Y a mis hermanos Nos gustan mucho estos videos Nos llamamos Ludmia Nicolas y Alexis Y bueno, amiguitos Un saludito para ustedes tres Que ya se ha atrasado Yo creo Pero pues saludos y abrazos Espero se estén portando Muy bien Claro que sí Claro que no Y pues bueno Sigamos con los siguientes videos Que van a venir próximamente Vayan al canal de Catanuncia Y de Oni Que ya tienen canal desde ayer Y Oni desde hoy ¿No? Yo creo, amiguito Así es Claro que sí Y pues bueno, amiguitos Bye, bye Y saluditos a todos Adiós 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 Adiós